Y permitite emocionarte, ¿sí? A lo mejor no entendés mucho, porque de hecho nos está pasando lo mismo a nosotros aquí en esta transmisión. Permitite que se ponga la piel de gallina, como decimos, porque no entendemos mucho qué pasa. Apenas podemos ser conscientes de lo chiquitos que somos en este universo y en esta naturaleza tan maravillosa, ¿no? Bueno, nuestra ciudad, que nos está devolviendo una imagen fantástica, las luces, las luces que por supuesto funcionan con el sistema de fotocélulas, ya se han encendido. El día se hizo de noche. El eclipse total de sol ha entrado en su fase cúlmine, en el momento más esperado por todos. Por dos minutos vamos a vivir una noche en pleno día. Disfruten de este momento único. 350 años pasaron para que el eclipse total se vea de esta forma. Vívanlo junto a nosotros. El momento más emotivo de esta transmisión. Un verdadero anillo. Emocionados juntos, conmovidos entonces por estas imágenes. Allí registrando siendo parte de esta vivencia, por supuesto, junto a vos a partir de la pantalla de Televisión. El día se transforma en noche entonces con este eclipse solar total. Así lo vivimos entonces junto a vos. Desde la ciudad de Río Cuarto, desde Córdoba, con Televisión y con todo este equipo maravilloso de gente que permite esta transmisión en vivo, junto a vos. Vivilo, emocionate, recordalo, pedí deseos, lo que quieras. Pero no te canses de apreciarlo entonces, porque sin duda que es un momento histórico que no vas a volver a vivir. Pasaron 350 años y vas a tener que esperar otros 350 años para ver este mismo fenómeno, vivirlo en carne propia en estas mismas latitudes del mundo. Probablemente para muchos sean la primera vez y la única que veamos un eclipse total de sol. Estamos siendo testigos privilegiados, estamos siendo protagonistas de un evento que nos regala el universo. Este es el show del universo en una jornada histórica para todos nosotros. Vívanla, disfrútenla, pidan sus deseos, aprovechen este momento que nos está regalando el universo. Aplausos, empezamos a escuchar aplausos a la gente que está aquí circundando nuestro canal. Maravilloso. Todos los que están siguiendo este eclipse, es la forma de expresarnos esta emoción tan grande que todos comenzamos a vivir en ese momento preciso en el que el sol se tapó. Muy bien, ya comienza entonces... ¡Qué rápido que pasó! Muy bien, bueno, vimos entonces ese momento de absoluta oscuridad que ya comienza entonces a ganar luz nuevamente. Bueno, tu mejor momento, claro que sí, tu deseo, ¿no? Recuerden entonces no mirar ahora, tampoco porque a veces se ve tentado justamente con apreciar el sol en esta situación. Estos son los rayos más dañinos, lo decían asistentes los especialistas del predio del Banco de Córdoba en comunicación con Jorge Dominici. Por favor entonces disfrútenlo a partir de nuestra pantalla y vemos como ya parece que está apareciendo, ¿no? Bueno, vamos a dejar que la imagen haga lo suyo, vamos a dejar que la propia imagen cuente la historia, vamos a dejar que sea esto lo que describa el después. Así vuelve a ser de día, señores. ¡Gracias! ¡Gracias!